En primer lugar, quiero agradecer el trabajo de las componentes y su disponibilidad para poder abordar cualquier tema. En relación a las enmiendas presentadas, nos hemos centrado en todas las partes de la directiva. En cuanto a nivel de crímenes, lo acaba de decir mi compañera del IBE, hemos trabajado en la mejora de algunos, la introducción de la esterilización forzada, la prostitución forzada. Solamente señalaré que nos ha parecido muy importante desde Renew poder introducir la denegación del aborto legal y seguro. Sabemos que la base de la directiva es débil, pero la debilidad de la base jurídica está presente desde que no hemos contado con la introducción de la violencia de género como eurocrimen. Y no podemos mirar para otro lado cuando sabemos que mujeres en territorio europeo están sufriendo la violencia extrema e institucional cuando se las deja morir en una cama de hospital por no practicarlas un aborto, incluso cuando la viabilidad del feto es imposible. Por otra parte, hemos trabajado en proteger la posición de la víctima durante el proceso, desde el momento de la denuncia hasta el momento de la sentencia, mejorando las órdenes de protección a la víctima y órdenes de alejamiento para los agresores. Y en este sentido nos parece que la posibilidad de designar fiscales especializados o crear tribunales o salas especializadas en violencia contra las mujeres es un elemento fundamental para mejorar la protección de las víctimas y su posición jurídica en el proceso. Hemos trabajado también mucho sobre el apoyo a las otras víctimas, que son indudablemente los hijos de las mujeres que sufren violencia. Y muy especialmente también, aparte de tratar el tema de los derechos de custodia, hemos presentado enmiendas en relación a los hijos huérfanos, huérfanos porque su madre ha sido asesinada y su progenitor se encuentra en prisión. Mejorar el apoyo jurídico, el apoyo social de los niños huérfanos de violencia, pensamos que es un elemento fundamental. Por último, medidas de protección, intervención temprana, estrategias nacionales para luchar contra la violencia de género en todos los 27 países miembros. Y quisiera destacar ya finalmente y a cabo, hemos presentado también una propuesta para crear un coordinador europeo para combatir la violencia contra las mujeres, al estilo del coordinador que tenemos en la lucha contra la trata de seres humanos. Pensamos que podría mejorar mucho la cooperación institucional a nivel europeo y cooperación con las instituciones responsables de los Estados miembros. Y finalmente también hemos presentado enmiendas para mejorar el apoyo y la financiación a los agentes sociales que son claves. Asociaciones de mujeres en los 27 Estados miembros que llevan años trabajando en la lucha contra la violencia de género y lamentablemente prestando también ellas mismas servicios sociales, servicios de apoyo psicológico que deberían estar prestando los Estados miembros. Son claves en esta directiva y no podemos olvidarlas. Muchas gracias.